La venganza del negro que maquero quemar, esta es mi venganza, igual no se que iba a comprar ¿Con que te querías quemar el baile? No, que ha salido una gilada. ¿Pero que ha dicho? Que me la habia hecho la CL amigo, y después lo subieron a todos lados y nada que ve bro, pues yo no me la habia hecho la CL. Ahí. Claro. Ahí. No, osea, en general digo. Ahí.